Me hablan, me saludan, eso si es verdad A las espaldas hablan de mi, pared de hipócritas Pero aquí les dejo su lesión, escuchen esto Intrigoso, córranse, que me los llevo Big Flow Music, sin palabras Soy nuevo Ernesto empezando con mucho sufrimiento Ingresando en este mundo que no se queda en silencio Es el canto, el que es más aclamado El que tiene seguidores, que no se quedan callados Unos hablan, que lo que escuchan les encantan Otros que no dicen nada, y muchos que no les encanta Aquí es que nacen, aquellos que andan con disfraces Esos que escuchan tu canto, para luego fastidiarte En el mozo, camino muy pecaminoso Que si fallas a su andarte, pueden comer es de un sorbo Pero yo, no les voy a dar el gusto Caminaré en los lados, que para ellos sea oculto Con satisfacción, devoción y dedicación Mi talento porteño siempre será el mejor Así que ustedes, van a perder su tiempo Más bien, vengan y apoyen mi enteleto Corran, hablen, que los estoy viendo Yo sé, que ustedes amarán a este rapero Ustedes son patéticos, en la lengua poco ético Se hablan como político y no he pedido crítico Tu sueño es Puerto Rico, el mío es hacerteñico Por eso me identifico Ustedes son patéticos, en la lengua poco ético Se hablan como político y no he pedido crítico Tu sueño es Puerto Rico, el mío es hacerteñico Por eso me identifico No me hables de cotorra, que yo no quiero una zorra No me importa quien tú seas, mejor es que te corra Soy el criminal que al estúpido devora Si te pica a ti la lengua, es mejor que te la comas Si tú andas con lo tuyo, a nadie eso le importa Eso está claro, si quieres toma nota Es que tú eres tan sopeco que no entiendes lo que digo Mi lyrics para ti, son como un acertito Te guida y pa' que sepan Trampa, musical, estudio Mighty Natty con B-Zoom Sacándolo y lo rico Soy Plotales Music José Molinari, ya tú sabes Don Gris, la semilla del ghetto B-Flow Music, que gran compañía B-G, no en el camino Pa' que los que intrigan Ustedes son patéticos, en la lengua poco ético Se hablan como político y no he pedido crítico Tu sueño en Puerto Rico, el mío es hacerteñico Por eso me identifico Ustedes son patéticos, en la lengua poco ético Se hablan como político y no he pedido crítico Tu sueño en Puerto Rico, el mío es hacerteñico Por eso me identifico Fanfarrones Sabo, le cierran la boca Intrigoso Ustedes solo hablan y critican Intrigoso Yo sé que la lengua yo le explica Intrigoso Las palabras se la mastican Las palabras se la mastican Con nosotros intrigoso Con nosotros intrigoso Letter, el terrorista Para todos ustedes Lambones Ustedes son patéticos, en la lengua poco ético Se hablan como político y no he pedido crítico Tu sueño en Puerto Rico, el mío es hacerteñico Reggaetón descalifico Por eso me identifico Por eso me identifico Ustedes son patéticos, en la lengua poco ético Se hablan como político y no he pedido crítico Tu sueño en Puerto Rico, el mío es hacerteñico Reggaetón descalifico Por eso me identifico Con Cristo Exterminando a muchos intrigosos que no tienen el respeto Se me olvida que nunca han estado en un reto Pues eres un rapero en pleno caso Sé que tu segundo nombre es intrigoso Fracasado No vengas a decirme lo que debo hacer Después de que a nadie no han podido vencer Mira la polución, en la destrucción Y si quieres la revancha sería la perdición Ante ti yo sé que no tengo competición Llevo el rap tatuado en el corazón Mejor ponte a escribir una buena canción Yo soy la turbulencia, tú eres el avión Te golpeo fuertemente como un gran cañón A ver si se te quitan lo puto y lo marico Ya habla de frente y no cambies el tema No seas tan puto y evita tus problemas Bolas de maricones son tu grupito de nena Domino este esquema y el raje es el tema Te lo arrebala o como estás Tíreme si son capas Te pongo a hacer dieta Como si usara un bypass A mis niveles tú no estás Inténtenlo y ya verás Y antes de dejarlo hoy te pongo Al vestir un disfraz Soy como Ray Te mato y te fumigo en el acto Aún tienen tiempo todos de arrepentirse de sus actos En el botato que parezco un editorial Pa' esto tengo madera Y tú eres un pasto material Tumba coco En esto subo escalones poco a poco Este es mi golpe de estado Y en un segundo te derroco Limpia moco Entiende que no nos das la talla A los que escuches este tema Enseguida te callas De la envidia está que estalla Mejor vete y ensaya Esta vez el Jedi se te convirtió en el super salla He elegido para eliminar intriga Digamos como sea Como quieran un mesía Lo mío no es copiado O es sacado de la mente Como sacan el pan en su punto más caliente La intriga es la enfermedad madura De curar todos los que la tienen como ratas morirán Intrigoso que les pasa porque están defecando Díganse pa' un lado Usted no sabe nada de can Y si nos quieren superar Es mejor que piensen Cómo reventar esta lírica potente Así que bajo a boca Dile que aquí somos más duros que una roca Y como sea que se vengan No van a poder Ustedes son patéticos En la lengua poco éticos Se hablan como políticos Y no he pedido críticos Tu sueño es Puerto Rico El mío hace ser teñico Porque tú te desverifico Por eso me identifico Ustedes son patéticos En la lengua poco éticos Se hablan como políticos Y no he pedido críticos Tu sueño es Puerto Rico El mío hace ser teñico Porque tú te desverifico Por eso me identifico A los intrigcos te les tengo folia Por eso me les gomo a su novia Y otro voz son puras copias Todas sus páginas son obvias No van a poder Porque si me hacen la misma Para que estoy marchando No van a poder No van a poder Pero bueno Mostra te coges Y llevarte Está es que me munda Si quiero relajar De ver cómo se hace La forma correcta Que hoy con el diablo tenemos una sensación Por eso somos mejores, estamos adelantados Gracias a eso está demostrado Vuelvo permitiendo dejar vivir Que a los intriguosos podamos partir Que vivan su día, no dejen vivir Ya terminé, me voy a despedir Decir que se oiga el mismo al de los brems Pese sin liga, sin liga el hombre Cuando estoy en guerra se me habla de traña Ninguno me aguanta, fuckita en bajo Ya tú no vienes a mi casa, conmigo ya folla Me dicen que siempre tú vuelas a cebolla Todo lo hace mal, no tienes nivel Si eres linda por dentro, quítate las pieles Que por fuera no pasa nada Que las cosas que tú haces toditas son copiadas Que no aguantas un totazo Andas con miedo a los plumazos Somos ficticios que un afuquilipo Cuando se me acerca el dinamático Como dijo el gocumpe, no lo activo Pa' tal vez que en amigas tiran esquipo Cerrando con broche de oro Ustedes son patéticos en la lengua Poco ético, se hablan como un político Y no he pedido crítico Tu sueño es Puerto Rico El mío es hacerteñico Por eso me identifico Ustedes son patéticos en la lengua Poco ético, se hablan como un político Y no he pedido crítico Tu sueño es Puerto Rico El mío es hacerteñico Por eso me identifico Por eso me identifico No te intento No te intento Ustedes son patéticos en el depósito Porque a lo تو Asim пальzek está solo Decreto La llama que uno Estan기도 en el 개 Pedr rabbits La llama que irá El espíritu La llama que Por eso me Nunca El amor ет Puerto Rico